el libro del rubius llegó hasta aquí hasta florida se llama cybrarium aquí en el condado de miami-dade aquí tienen la realidad virtual acá en nintendo switch un montón de libros wow jamás he visto un sitio así pero aquí paseando por miami miren lo que me encontré winwood vice city oh yeah winwood es como un barrio de aquí en que tenemos un mural en honor a uno de los mejores juegos de la historia y pablo what's on the other side lands vans vamos a ver al lands vans aquí se ve lands vans pero este de aquí es fernando el de la estación de wave no sé si se acuerdan hey this is fernando i am fernando martínez mister fernando martínez mierda debí haber venido aquí por el día pero que les parece dejen like si les gusta el mural de vice city